Una vez que se recibe un informe de alcoholemia, se formalizará a la conductora que apropió sobre el violento accidente en Costanera 21 de mayo. Alarma provocó anoche entre los vecinos de población José de los Santos Mardones, otro ataque incendiario contra un vehículo. Directora del Servio llama a integrante de la agrupación que mantiene toma de terrenos en rellongación a Bello, regularizar su situación en el servicio. Y el deporte Zócol e Ibañez se titularon campeones de fútbol en las asociaciones punta arenas y 18 de septiembre respectivamente. Tener tu iPhone, con Claro, es posible. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Neumático San Jorge, 35 años al servicio del automovilista magallánico. Presentan ITV Noticias, edición central. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenido a las noticias para este domingo de inmediato en ITV Patagonia. El fiscal Felipe Aguirre confirmó que una vez que se tenga el resultado del alcoholismo practicado de la mujer de 26 años, que ayer protagonizó un grave accidente en Costanera 21 de mayo al llegar a calle Daniel Briceño, se le formalizará. En tanto, sus dos acompañantes siguen en grave estado. La conductora Marcela Sangüesa Pavés, de 26 años de edad, fue protagonista del grave accidente que se originó cerca de las 8 de la mañana del sábado en Avenida 21 de mayo. Resultó solo con lesiones. Fue detenida por carabineros por manejo en estado de ebriedad, provocando lesiones graves, que más tarde fue dejada en libertad por orden del fiscal de turno. Los dos hombres que viajaban como acompañantes se mantienen hospitalizados, uno en la unidad de tratamientos intensivos y el otro en la unidad de traumatología. Porque a mí me dieron a entender que había solamente una persona grave y hoy día parece que estaba en la UTI, entonces ya son situaciones totalmente distintas. En todo caso, eso es una decisión nuestra y que no pase a control no significa que a esa persona no se le persiga penalmente. Por lo tanto, es confundir los conceptos. Y esa persona cuando tenga la alcoholemia, la fiscalía va a formalizarlo por todos los cargos que corresponden. Y en ese caso, obviamente, la causa se inicia como corresponde. Cristóbal Reñanco Igor, de 29 años de edad, quien viajaba como copiloto, se encuentra hospitalizado en la unidad de traumatología. Y Arturo Infante Mancilla, de 18 años, permanece en la unidad de tratamientos intensivos. En tanto, sí fue formalizado un conductor que ayer chocó contra un taxi colectivo su máquina manejando en estado de ebriedad. Portaba licencia falsa. Fíjese que tenía una condena anterior también por manejar ebrio. Quedó en libertad y se fijaron cuatro meses para investigar. Fue formalizado Cristian Aguilar Gutiérrez por conducción en estado de ebriedad, quedando con las medidas cautelares de firma día por medio en la primera comisaría de carabineros, además de dos condenas de arraigo regional por este y otra orden de detención pendiente que mantenía al no haberse presentado a un juicio por el mismo delito en el mes de noviembre del año pasado y prohibición de adquirir licencia de conducir. Una persona que se había dado la fuga solo causó daño, pero hay que considerar que él no tenía licencia y que tenía una condena anterior también por manejo y que además carabineros le encuentran una licencia que es falsificada. Entonces son varios delitos y por eso es que nosotros sostuvimos hoy día el que quedara con arresto nocturno y más otras cautelares de arraigo y suspensión de licencia. Y eso es lo que defendimos, lamentablemente no se dio lugar a eso, pero el tribunal es soberano para decidir sobre ese punto. Otro formalizado fue un joven de 22 años de edad, estudiante de psicología de la Universidad de Magallanes por un traje público y a las buenas costumbres. Carlos Álvarez Prado fue detenido por carabineros durante el desfile de aniversario del combate naval de Iquique tras ser denunciado por el público asistente de estar exhibiendo sus partes íntimas. Por no registrar condena anterior, el juez dictó salida alternativa, quedando en libertad con el plazo de dos meses para pagar una multa de 70 mil pesos a Fundación Manos de Hermanos. Alarma provocó anoche entre los vecinos, esta vez de la población José de los Santos Mardones de San Roque, un nuevo atentado incendiario contra un vehículo. Con este último incendio ya se contabilizan, en total, 22 ataques de este tipo, existiendo un detenido y tres menores formalizados. Una seguidilla de ataques incendiarios han originado en lo que va a corrido del año, lo que ha llevado al Ministerio Público a realizar un plan de contingencia con carabineros y la Policía de Investigaciones. El nuevo ataque incendiario contra vehículos se originó a las once y media de la noche del sábado. Una persona llamó a la central de comunicaciones para dar cuenta de que su vehículo, que estaba estacionado frente a su domicilio, pero en la vía pública, había sido incendiado anteriormente por un individuo desconocido, específicamente en la parte trasera del vehículo asiento, donde resultó con daños de mediana consideración. Se está desarrollando en este momento una investigación por parte del equipo multidisciplinario que mantiene la prefectura y las unidades especializadas para tratar de dar con el paradero de los antisociales. Ataques incendiarios que preocupan a los vecinos, quienes señalan que Punta Arenas dejó de ser la ciudad tranquila de años atrás. Bueno, la preocupación no es mía, la verdad que tiene que ser la preocupación más las autoridades regionales, comunales, ¿cierto? Porque esto que está sucediendo aquí en Punta Arenas ya, esto no tiene nombre. No está bien eso, entonces, sería, digamos, un banalismo que están quemando los veídos. Se escucha la noticia, sí. ¿Preocupación? Claro que sí. Es algo que antes, antiguamente no se veía, la gente antes era más tranquila en todos los barrios donde vivíamos y hoy día el vandalismo no se para, pero yo creo, yo culpo a las autoridades de esto que está sucediendo. No, y por último a los padres que nos le inculcan seriedad a los hijos, educación. Yo vengo de la parte antigua donde a uno los educaba, donde no tenía que hacer daño porque no tiene que hacer daño donde uno no debe. Cabra Vineros llamó a los vecinos a evitar dejar sus automóviles en la calle, así prevenir nuevos ataques incendiarios. Dale que vaya a ver y el cielo como una chaucha. Si lo dejan en la calle, yo insisto, porque no tiene donde dejarlo. El 95% no tiene donde dejarlo. Bueno, vamos, mejora otra información. El Intendente y la Directora Regional del Servicio de Vivienda y Organización hicieron un llamado a los integrantes de esta agrupación Puño en Alto a regularizar su situación en el Servio. A casi un mes y medio de la toma de los terrenos particulares del ex Intendente Mario Maturana en el sector norponiente de la ciudad, las autoridades señalaron que se han reunido con las familias, de las cuales muchas de estas no se encuentran inscritas en el Servio, sin ahorro para la postulación para la vivienda propia. Otros registran haber sido propietarios o la cónyuge y solo dos de los 130 familias fueron estafados por alguna agrupación. No han hecho todos los pasos, ahorro, inscripción, que cumplan con sus fichas, que tengan su reconocimiento en cuanto a su vulnerabilidad. Es muy difícil para el Estado pasarle de buenas a primeras un subsidio. Y eso, y es fundamental lo otro, que tenemos más de mil personas, o sea, mil familias, que están en la misma situación y que han estado ya gestionando desde que partimos el gobierno sus viviendas. Y van a tener toda solución, y lo que le hemos dicho a estas mismas agrupaciones, que lo que hay que aquí es tener es trabajar conjuntamente y tener la voluntad de que podamos hacer este recorrido, este recorrido respetando a los que también llegaron antes. Hay personas que no cumplen los requisitos, básicamente porque no tienen todavía su ficha de registro, porque solo 28 tenían libreta de ahorro, de ellas 14 no tenían ahorro, de los datos que recuerdo ahora. Y seguramente había muchas personas que no tenían ficha, entonces no podíamos saber cuál era su situación o actual el registro social de hogares, por lo tanto no podíamos saber cuál era su situación en ese aspecto. ¿Alguna de estas registras ya vivían anteriormente? No lo recuerdo, parece que había un par de personas que, o la pareja, dos personas que registraban vivienda. Y seis que la pareja tenía vivienda. Que si estas familias se quieren constituir como cooperativa lo pueden hacer, pero siempre que cumplan con los requisitos que a todos los postulantes se le exigen. En octavo lugar a nivel nacional se ubica en la región de Magallanes. Esto en cuanto a la campaña de vacunación contra la influenza. La preocupación se centra en Puerto Natales, con un 60% bajo en la cobertura del público objetivo en la campaña de vacunación. 5.400 dosis llegarán esta semana, donde salud busca llegar al 96% de la cobertura de la campaña de influenza, que se mantendrá hasta el 13 de junio. Con la Mutual de Seguridad, IST, ACHIS, y también con el apoyo de los institutos de educación, Santo Tomás, Inacab y Universidad de Magallanes, y ellos nos han estado colaborando también en vacunar a sus poblaciones, en las empresas afiliadas a estas instituciones, y que también hemos recibido apoyo, aparte de las actividades que están haciendo los centros de salud, que van a las empresas que ellos tienen, a sus jardines, los clubes de adultos mayores, y que también las personas se pueden acercar, y si hay algún jardín o alguna institución que aún no ha sido vacunada, puede llamar, contactarse con su centro de salud, o llamarnos aquí a la Ceremi, al teléfono 612-29-1710, cierto que es de la central de vacunas. Se espera llegar al máximo del público objetivo, de inmunización contra el virus de la influenza en la región. Por ello, el Servicio de Salud ha implementado puntos de vacunación en consultorios, clínicas, hospitales, jardines infantiles y clubes de adultos mayores. Hay plazo entonces hasta el 13 del próximo mes, y el Partido Regionalista pidió la renuncia a su militante Juan José Arcos. El aludido, concejal de Punta Arenas, dice que no va a renunciar. Mediante una declaración pública, el Partido Regionalista exige que Juan Arco renuncie al partido por dichos del concejal y acciones indisciplinarias, donde se señala que ha puesto por delante sus intereses personales, lo que incluso lo llevó a intentar pactos electorales con otras colectividades políticas, sin consentimiento del partido. Bueno, estamos ante una situación que es particular, donde hay una directiva que es ilegítima, que no ha sido elegida por las bases, hay que esperar los procesos eleccionarios, pero se ha dado una situación bien rara, porque en este tiempo ha renunciado el presidente de la Juventud, ha renunciado el secretario, aduciendo que habrían actos de autoritarismo extremo. Precisó que esperará los procesos eleccionarios, y que no entregará su renuncia, dado que el partido no tiene conformada legalmente una directiva. Y antes de ir a los comerciales, le informaré que hoy falleció la señora Alicia Cornejo Elgueta. La señora Alicia es la mamá del diputado por Magallanes Juan Morano Cornejo, una antigua vecina del barrio Croata de nuestra ciudad. El velatorio se realiza en el Santuario María Auxiliadora Don Bosco. Nos vamos a la primera pausa comercial, y después le contaré la preocupación por los accidentes que se han registrado en los últimos días en el sector de Laguna Blanca. ¿Qué hace mi papá? Mi papá hace hartas cosas. Y en su trabajo tiene hartos amigos, porque siempre lo llevan por teléfono. Parece que es fácil todo lo que hace. Cuando grande, quiero ser como él. ¡Papi, me saqué un fiete! En Claro Empresas, te entregamos soluciones para tu empresa que facilitan tu vida. Tener soluciones eficientes. Con Claro, es posible. Ven a Sánchez y Sánchez y disfruta de la variedad que te ofrecemos para esta nueva temporada otoño 2016. Los mejores diseños, la más completa variedad de modelos y la mejor calidad. Encuéntralos aquí en Sánchez y Sánchez. Cientos de chaquetas, suéter y parcas. Además, contamos con una gran variedad en botas y carteras, con los más variados modelos y colores. Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Las marcas más importantes para los amantes de la naturaleza y el deporte están en Valfer. Mil metros cuadrados diseñados y construidos para su mejor atención. Más espacios con productos para toda su familia. Vestuario, calzado, artículos de camping, ropa y accesorios para la temporada otoño-invierno. En su próxima visita a Zona Austral, dirija sus pasos a Valfer. Una tienda cómoda y moderna espera por usted. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. LAS NATAS V1 LAS NATAS LAS NATAS V2 Respalde garantiza Recasur Terco Center. Centro Automotriz en Avenida Bulnes, 01350, esquina José González. Para un invierno seguro, prefiera San Jorge. Bienvenidos al Mundo de Dreams, del casino de juegos más austral del mundo. Y disfruta con toda la emoción de los juegos de azar, bingo y el entretenido Bar Lucky 7. Te esperamos en Dreams para que vivas Punta Arenas como nunca antes. Descubre Dreams, casino del estrecho. Y ya se lo adelanté. El alcalde de Alguna Blanca, Ricardo Ritter, destacó una mesa técnica que se desarrolló con presencia de autoridades y ganaderos para enfrentar el próximo invierno. Ha preocupado el número de accidentes que se ha registrado en los tres últimos días en ese sector. Explicó que la posta de Laguna Blanca se encuentra totalmente equipada. Con la última tecnología para la atención de pacientes y heridos, señaló que durante los tres últimos días se han registrado más de 10 accidentes de tránsito provocados por la escarcha en la carretera. Tenemos la reunión de emergencia anual que nosotros hacemos con el servicio de salud, con el hospital, con la empresa de buses, que no es cierto, las tres empresas que hacen el recorrido en Punta Arenas y Puerto Natales, con el BOT, con la ONEMI. Ya lo abordamos, incluso con la empresa de telecomunicaciones. O sea, ya lo estamos trabajando y lo tenemos ya abordado para efecto también vialidad, para efecto del tema de la luz, perdón, de lo que es la sal. Y tener toda la ruta, por lo menos entre Punta Arenas y Puerto Natales, ya, no es cierto, abordada desde el punto de vista de la seguridad. Estamos trabajando fuertemente y ya tuvimos la primera reunión, como repito, de emergencia. Así que, en realidad, y los albergues también, en caso de una emergencia, una necesidad. Ya todo lo hemos abordado, todo lo hemos conversado, estamos, cierto, llano y de hecho, todos estos accidentes, pequeños accidentes que hemos tenido, los hemos abordado sin ninguna dificultad. Llamó a transitar respetando los límites de velocidad y con preocupación frente a los bancos de neblina, que se han registrado y a la escarcha, de manera de prevenir los accidentes en la carretera. Y la directora regional de la discapacidad, Milena Jankovic, destacó los cuatro anuncios, las cuatro medidas que mencionó durante su intervención a la cuenta pública la presidenta Michelle Bachelet. La realidad de la región de Magallanes es compleja. El 24,2% de las personas tienen algún tipo de discapacidad, lo que nos convierte en la segunda región con mayor porcentaje luego de Arica y Parinacota. La mandataria en su discurso el 21 de mayo señaló cuatro medidas sobre la discapacidad. La comisión asesora presidencial, la subsecretaría de la discapacidad, el estudio nacional de la discapacidad y el programa capacitación y empleo. Magallanes, en términos de cifras, es la segunda región con mayor prevalencia de personas en situación de discapacidad. Pero además esto tiene que ver con que a cualquiera de nosotros nos puede cambiar la condición de vida. Por lo tanto, cómo nosotros como país vamos avanzando sin que haya una razón que sea discriminatoria, la persona tenga garantizado su cupo laboral y con esto poder también levantar una construcción de una base familiar sólida y de autonomía y de independencia en todo ámbito de vida. A ese punto, cuando nosotros hablamos de la inserción laboral de personas en situación de discapacidad, estamos hablando de independencia económica, de autonomía y de mejor calidad de vida. Y a eso es lo que apunta el poder tener esto como un proyecto de ley. Se creará una comisión asesora presidencial que deberá trabajar en conjunto con las personas que sufren discapacidad y sus familias, de modo de entregar respuestas concretas en materia de equipamiento urbano, educación y laboral, así como empleabilidad y protección social. Junto a ello, se despachará un proyecto de ley que creará la subsecretaría de la discapacidad, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. La que tendrá la misión de impulsar transversalmente el tema de integración y atención a las necesidades de las personas. También este año, se aplicará el segundo estudio nacional de la discapacidad, que permitirá actualizar los datos para elaborar una estrategia integral para los próximos 10 años. Y además, la capacitación e inserción laboral de jóvenes, 20.000 vacantes, solo para personas que posean alguna discapacidad. Frente al aumento de los inmigrantes en la región de Magallanes, la gobernadora Paula Fernández se refirió a las políticas públicas que se implementarán para el fortalecimiento de la integración. Uno de los temas que no fue abordado en la cuenta pública del 21 de mayo por la presidenta Michelle Bachelet, fue la cantidad de inmigrantes que en los últimos años ha llegado al país, siendo la región de Magallanes una de las primeras con el mayor número. Frente al tema, la gobernadora precisó que se trabaja en conjunto al Ministerio del Interior para abordar políticas públicas que favorezcan a los miles de inmigrantes que viven en la ciudad. Tenemos acciones concretas desde el Ministerio del Interior respecto al fortalecimiento de la integración de las personas migrantes. Nosotros hemos ido cambiando la perspectiva desde lo que era la cantidad de trámites administrativos, es decir, las visas solamente que nosotros tramitábamos en cada una de las gobernaciones del país, a generar espacios de integración. Hay políticas concretas donde además el Ministerio de Desarrollo Social tiene a través de todo su servicio una línea de inclusión. La población migrante se ha triplicado en el último tiempo. Mucha de la gente es procedente de Centroamérica y del Caribe. La gobernación se está preparando para la tramitación de documentación y los aspectos culturales. Nos vamos a la siguiente pausa, chicos, y cuando regresemos, el deporte del fin de semana. Hoy, fútbol, futsal y automovilismo. Ven a conocer a Sánchez y Sánchez, la más completa variedad de muebles de toda la región. Descubre tu estilo, decora tu hogar o oficina como tú quieras. En Sánchez y Sánchez podrás encontrar un amplio surtido de living, comedores, modulares, rack, muebles de cocina, cómodas y roperos. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Sánchez, somos magallánicos. Las marcas más importantes para los amantes de la naturaleza y el deporte están en Valfer. Mil metros cuadrados diseñados y construidos para su mejor atención. Más espacios con productos para toda su familia. Vestuario, calzado, artículos de camping, ropa y accesorios para la temporada otoño-invierno. En su próxima visita a Zona Austral, dirija sus pasos a Valfer. Una tienda cómoda y moderna espera por usted. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. ¡Síganme los buenos! ¡No! ¡Ah, a la verdad que muchachos! Ven por tu disfraz en este mes del mar a Tío Rico y diviértete junto a tus amigos, variedad de disfraces que darán disfrutar y vivir un momento mágico. Ya lo sabes, la distribuidora más dulce de Magallanes, Tío Rico, les desea... ¡Feliz Pienso del Mar! ¡Feliz Pienso del Mar! Ahorra en instalación con los paneles de Poliuretano Home Sur, diseños que inspiran en cada espacio de tu hogar. Hotel Finisterra cuenta con tres modernos salones para eventos, actividades y reuniones empresariales, celebraciones, cenas de fin de año y otros. En una ubicación privilegiada en el centro de la ciudad, equipados con la tecnología de punta y apoyo técnico audiovisual. Servicios de Coffee Break, coctelería y banquetería a nivel internacional. Estacionamiento privado, Hotel Finisterra, Avenida Colón 766. Contacto y reserva a gerencia arroba hotelfinisterra.cl. Fono 220-9101. En IMPA, gracias a nuestra trayectoria de más de 35 años en el rubro de la climatización, sabemos y conocemos lo que usted necesita. Visite nuestra sala de ventas y sorpréndase. Nueva gama de iluminación LED, gran potencia de iluminación para el hogar y aplicaciones industriales. Energía solar térmica en oferta, calienta agua con colectores de tubo al vacío. Gran gama de extractores para todas las aplicaciones, baños, cocinas, talleres. Calefactores eléctricos residenciales e industriales. Calefactores aéreos a gas natural de la prestigiosa marca Lenox. IMPA limitada. En el fin del mundo, donde todo comienza para nosotros, ITV Patagonia. Desde Punta Arenas, para Magallanes, Chile y el mundo. Hola, ¿me da una recarga Claro? Claro presenta, la recarga que te recarga. La recarga que te recarga. Ahora, con tu prepago Claro habla a solo 50 pesos al minuto. Cámbiate la nueva tarifa 50. Además, todas tus recargas incluyen redes sociales. Que tu recarga dure más. Con Claro es posible. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca, y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos, toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. La tienda de muebles y decoración líder en el mundo. Ashley Furniture Home Store, ahora en Punta Arenas. Ya estamos en Zona Franca. Contamos con la mayor variedad, estilo, calidad y diseño en muebles y decoración. Para hacer de tu hogar el espacio favorito. Ashley Furniture, con más de 500 sucursales a nivel mundial. Somos el mayor fabricante en Estados Unidos y ya estamos en Punta Arenas. Ven, sorpréndete y comprueba que somos la mejor opción. Visítanos en la avenida principal de Zona Franca, Punta Arenas. Prepárese para este invierno con los mejores. En San Jorge tenemos la más completa gama de neumáticos de invierno para auto y camioneta. Con compuestos especiales de invierno, más el uso de clavos para el hielo. Las mejores marcas, encuéntralas en San Jorge, Nancan, Aurora, Mastercraft. Además de un amplio stock en baterías, somos San Jorge. Visítenos en Zona Franca, Galería Paine y en nuestro gran centro automotriz en Avenida Bulnes, 01350, esquina José González. Para un invierno seguro, prefiera San Jorge. TV Red anuncia su nuevo plan básico full, más canales, agregando 2,480 pesos más mensuales. Sí, ahora contrata tu plan básico full TV Red, más canales, más contenidos, deporte, información, cine, teleseries, cultura. Los mejores canales para ti. 24 horas, Telemundo, Canal de las Estrellas, El Gourmet, Discovery Turbo, Foxport 3 y mucho más. Contáctanos en nuestras oficinas o solicita a tu vendedora a clientes arroa tvred.cl. Promoción sujeta a condiciones comerciales y disponibilidad técnica. Volt, ferretería técnica industrial y automotriz. Tiene a su disposición la más completa gama de discos, lijas y abrasivos. Además, contamos con brocas, machos y terrajas, herramientas eléctricas, herramientas especiales para mecánica, aditivos para su motor, productos químicos, artículos de seguridad y todo el equipamiento para su taller. Ven y descubre Volt, en Avenida España 63. Volt, de lunes a viernes, de 9 a 12.30 horas y de 14.30 a 19 horas. Sábados, de 9 a 13 horas. El puente más seguro para mover su carga al resto de Chile es NaviMar. Años de experiencia en el transporte marítimo lo garantizan. Confía en los que más saben la seguridad de sus bienes y negocios. Equipos de transporte y bienestar de sus conductores. Evite los riesgos que las carreteras en mal estado, robos en rutas extranjeras puedan afectar a sus intereses. Programe sus actividades y negocios con la seguridad y confiabilidad que le brinda NaviMar. NaviMar Ferris, navegando en la Patagonia. El Molino, sinónimo de fina pastelería, panadería y variedad de pastas. Todos los días, de 7 a 21 horas, las puertas del Molino se abren para recibir a nuestros clientes. Gran variedad de pares blancos e integral. Galletas, facturas, tortas y pasteles. Deliciosa pasta fresca, como solo el Molino sabe hacer. En comidas preparadas, exquisitos platos para llevar y degustar en su hogar. Porque su familia se merece lo mejor, regalonéelos. Con los sabores del Molino, panadería y pastelería. Centeno 0258. Red internos de Mixera wäre largest. Red internos de Ilecina de la別a. oración de los aves blancos. Respalde y garantiza Recasur Terco Center. Recasur Terco Center. Desde Punta Arenas, para Magallanes, Chile y el mundo. Y vamos al deporte del fin de semana, en punto a las 22 horas. Sokol, en la Asociación Punta Arenas. Y Bañas del Campo, en la Asociación 18 de septiembre, se han titulado campeones en fútbol. Es Asilio Alberto Zúñigo, buenas noches. Vamos. A una fecha del final del torneo de apertura de la Asociación de Fútbol Punta Arenas, el equipo de Sokol se ha consagrado monarca de esta competencia, tras vencer en esta jornada por un categórico 5 a 0 al equipo del Prat. Voy a conversar con Didier Segovia, que el próximo domingo hará su último partido en la banca del cuadro socolino. Recordemos que Sogovia será el técnico de la selección del Barrio Sur para las próximas eliminatorias del fútbol adulto. Camino nacional de la región, no es cierto, décima, allí en la provincia de Chiluay, particularmente en Ancú. Hablamos con Didier Segovia, ¿verdad? De Dulce y de Agras quizá, Didier, porque yo recuerdo que en el campeonato anterior, con un equipo muy parecido, las cosas no se dieron en la liguilla, sin embargo ahora, cuando resta todavía una fecha para la culminación del torneo, Sokol ya es campeón. Felicidades, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Sí, muy contento porque se dio, se dio por lo menos lo que habíamos nosotros planificado y la idea que teníamos nosotros, por lo menos con el cuerpo técnico y obviamente la directiva, tratar de entrar nuevamente en la liguilla y pelear el campeonato, y se dio. Bueno, es verdad, pero esas son las cosas que tiene el fútbol. A nosotros, la temporada pasada, o sea, claro, bien digo, la temporada pasada, nos tocó jugar con Prat y Prat nos hizo una boleta de un 5-0 igual. Entonces, eso es lo bueno del fútbol, siempre te da revancha a la vida. ¿Están invictos? Me imagino que el sueño y la ilusión, más allá del campeonato, también finalizar en esa categoría o en esa condición. No, la verdad que ni siquiera pensando en eso porque el tema primero era lograr el objetivo que era tratar de campeonar y se logró. Ahora, lo del invicto se dará, si es que Chile obviamente nos permite, pero no estamos jugando para eso, estábamos jugando nosotros para tratar de salir campeón y se logró. ¿Cuál es la diferencia que se marca en relación al torneo que yo te hablaba, no es cierto, precedentemente, respecto de este? No, mucha diferencia, mucha diferencia, porque la temporada pasada nosotros tuvimos que armar el equipo, tuvimos que armar el equipo de nada, de cero. Tuvimos muchas dificultades porque el equipo era muy corto, teníamos 13 o 14 jugadores, no podíamos contar con los chicos juveniles porque estaban en la selección y tuvimos que echar mano a los más chicos, a los de la primera infantil. Así que la diferencia está en eso. Y ahora, en febrero empezamos a hacer una petemporada donde se incorporaron los chicos, vimos reencantar a algunos muchachos que estaban un poco alejados y ahora está el resultado. ¿Es irrevocable justamente la decisión de dejar el próximo domingo la banca del equipo socolino? No es que sea tan irrevocable, lo que pasa es que yo creo que una vez que termine el proceso acá, parte de algo nuevo que es la selección del Barrio Sur. Y a ellos hay que dedicarle también todo el esfuerzo. Prefiero dedicarme solamente a algo, a una sola cosa y dedicar todo el esfuerzo precisamente a eso. Me hubiera encantado seguir en Socol, ustedes saben, yo soy de Socol. Y de alguna manera esto se va a hacer, voy cerrando un ciclo. Le vaya muy bien con la selección, Diriera. Muchas gracias. Lindo desafío. Lindo desafío también. Y buenos jugadores hay en el Barrio Sur hoy día. Sí, hay buenos jugadores, hay que saber también qué pasa, porque acuérdense que el 31 de julio termina la temporada de pase, gente va a llegar y también gente que se va, así que eso todavía es un misterio. Mucha suerte, muy gentil. Gracias a ustedes, muchas gracias. Muy bien, Dirier, Segovia siempre muy correcto el técnico del equipo socolino. No, revisamos imágenes de lo que aconteció durante esta jornada acá en el recinto del estadio de la Confederación Deportiva de Bagallanes, donde reiteramos que el cuadro socolino venció en forma rotunda categóricamente por cinco goles a cero al equipo pratino, con dos anotaciones del jugador Francisco Gallardo, uno de Brian Ojeda, otro tanto de Sebastián Muñoz y uno de Felipe Ollarzún, para el triunfo, no es cierto, del cuadro socolino, que con esto entonces a una fecha del final del torneo de apertura se consagra como el monarca de la competencia de la Asociación de Fútbol Punta Arena y tras el empate en el juego anterior, dos a dos entre el cuadro de Chile y el conjunto de Magallanes. Vamos a cambiar de escenario, no vamos a ir al gimnasio de la Asociación de Fútbol 18 de septiembre, donde durante esta jornada finalizó lo que es el torneo internacional de Fuxal. Viernes, sábado y domingo se estuvo llevando a cabo este torneo que fue organizado por el Club Deportivo de la Academia de Punta Arenas y que en la final tuvo al equipo de Tiqui Tiqui de Punta Arenas enfrentando al equipo de Metalúrgico de Río Grande, azul y blanco en la polera, el equipo argentino ganó el cuadro de Punta Arenas por cuatro goles contra tres, con tres anotaciones en el equipo de Punta Arenas del jugador Patricio Pinto y un tanto de Marcelino Vidal. Mientras tanto que Alejandro Muñoz marcó en dos ocasiones para el equipo de Río Grande y un tanto de Jonathan Cárdenas. Por su parte, en la disputa del tercer lugar, el cuadro de los Galaxies de Los Ángeles de la octava región del Bío Bío se quedó con el tercer puesto tras vencer 9 a 8 al equipo de La Forta de Santiago. Señalar también que el goleador de este torneo fue Nilsson Concha del equipo de Los Ángeles Galaxy de la octava región del Bío Bío. La valla menos batida resultó la de José Delgado, el portero del equipo de Tiqui Tiqui de Punta Arenas y el mejor jugador, el argentino del equipo de Metalúrgico de Río Grande, como es el caso del jugador Alejandro Peña. Gran marco de público respaldó esta buena iniciativa del Club Deportivo, la academia de nuestra ciudad. Finalmente ya estamos con imágenes del complejo deportivo de la Asociación de Fútbol 18 de Septiembre, gran marco de público, el más importante de esta jornada en ese recinto deportivo que vio el equipo naranja, el cuadro multicampeón del fútbol dieciochero, a presidente Ibáñez coronarse como el monarca del torneo oficial de la Asociación de Fútbol 18 de Septiembre, tras vencer en el partido que estamos viendo al equipo de Independencia por dos goles contra uno. Gustavo Aldeal y Nicolás Matus anotaron para el equipo monarca. Mientras tanto que el jugador Claudio Alvarado logró el tanto, estaban 1 a 1 porque había desperdiciado, recordemos, estaban 2 a 0, había desperdiciado un lanzamiento penal del jugador Claudio Guerrero y Claudio Alvarado logra anotar para el equipo de Independencia. No le alcanzó finalmente, presidente Ibáñez ganó 2 a 1 y con ello se tituló entonces campeón de la Asociación de Fútbol 18 de Septiembre. Y así con el informe deportivo, nos vamos, nos estamos despidiendo. Ah, mañana a las 22.10, el clásico de ITV Patagonia, ITV Deporte, y ahí también habrá automovilismo, por cierto. Bueno, y Patagonia Racing llega con toda esa actividad tuerca al día siguiente, también a las 22.10 en ITV. Nada más que tenga una excelente semana, muchas gracias por su compañía, buenas noches. Nos vamos con una manera de llamar a la prevención. Con estas imágenes, alarmas ha provocado una vez más entre los vecinos, a través de la población José de los Santos Maldones, un nuevo ataque incendiario contra un vehículo. Anoche a las 23.30 ocurrió esto en esa población. Ya van 22 ataques de este tipo. Qué pena, ¿eh? Buenas noches. Tener tu iPhone, con Claro, es posible. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Valfer, la gran diferencia en zona franca. Neumático San Jorge, 35 años al servicio del automovilista magallánico. Presentaron ITV Noticias, edición central.